No, crisis no creo, pero sí un momento desagradable. Tal vez sí, pero de mi parte que ando más preocupado en la situación ofensiva y tal vez he descuidado un poco en el plan defensivo. O sea, es muy difícil querer estar ganando el partido si cada juego nosotros recibimos uno o dos goles. Entonces yo creo que en ese sentido la responsabilidad es mía por no estar detectando realmente la necesidad del equipo. No, la verdad, contento por salir de esta racha. Como yo dije, el orgullo más grande mío es terminar el torneo allá lo más arriba posible y ojalá lograr cosas importantes para la institución. Que quizá el equipo por lo menos ese punto de algo nos hubiera servido y que finalmente nos quedamos con las manos vacías. Y además después del penal, que también es un punto de inflexión, en lo particular me deja un sabor amargo. El equipo no bajó los brazos, los cambios entraron bien y afortunadamente pudimos al final llevarnos la victoria. Creo que, como bien dices, conozco a gran parte del plantel, pero los otros todos estaban muy compenetrados con el equipo y eso es lo importante, que haya esa unión y hoy la reflejaron. Y a seguir trabajando, creo que esto nos debe dar un ánimo, quitar un poco la loza que tenían de no haber ganado y nos debe de dar ese ánimo para seguir trabajando. Mazatlán se hace muy fuerte aquí en casa, creo que no había perdido o había perdido un solo partido en lo que va de torneo y hace cosas que realmente te dificultan muchísimo el juego y lo hace muy bien. Entonces, la sensación del partido es esa en general. Nosotros vinimos, competimos y el equipo compitió todo el partido. Hemos tenido un error, un error que no tiene nada que ver con el autogol, es un accidente, realmente el error es nuestra salida. Hemos cometido un error que desgraciadamente fue al marcador. Odio perder, odio perder de esta forma. Hablar de injusticia no lo es porque ellos metieron el gol. Es difícil hacer un análisis en caliente así, si vas a analizar el tema del VAR, de las situaciones de gol. Yo creo que ahí tendrían que ustedes entrar un poquito a analizar ustedes un poco a ver cómo fue el desempeño de los árbitros. Porque uno hablar así en caliente puede decir cosas que no correspondan. Bueno, hoy nos llevamos los tres puntos y nada más. ¿Y qué podemos demostrar? Que el equipo sigue con esas, demostrando dentro de la cancha, a veces de buena forma, a veces no tanto, a veces con orden, a veces con desorden. Pero sí el ímpetu y la necesidad demuestran la capacidad de ir hasta las últimas consecuencias. Que eso es lo que por ahí nos hace que sea la virtud de este equipo y tape algunas carencias que tenemos. Veníamos de hacer dos muy buenos encuentros y perdimos. Y ahora jugamos peor y ganamos. Como siempre hablo, lo primero que tienes que analizar es el contexto. Nosotros somos un equipo en construcción y venimos a enfrentar a un equipo que viene peleando torneos hace tiempo, que es un equipo grande, que tiene jugadores de jerarquía, que venía de ganar nueve partidos seguidos. Y realmente vinimos a dar batalla, vinimos a jugar de igual a igual, vinimos a querer ganar el partido. Cuando realmente nosotros estamos últimos en la porcentual y estamos recién construyendo algo. Y creemos en lo que estamos construyendo. Así que yo rescato muchísimo la valentía del equipo, la manera con la que jugó. Y claro, por supuesto que cuando jugás contra estos equipos que tienen jerarquía, si te equivocás, la vas a buscar adentro del arco. A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord porque entras a la historia compartida con gente que es leyenda dentro de la institución. Y eso hoy tiene un mérito y hay que ponderar, hay que valorar. Y sobre todo hay que felicitar a los chicos. Entonces, hoy es un día para disfrutar, para que la gente de Cruz Azul rememore ese poquito historia, porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de la historia. Y lo otro va a venir más adelante. Creo que he sido muy equilibrado en mis declaraciones post-triunfo, pero hoy sí tengo que darle todo el mérito y felicitar a los chicos. Lo otro se está construyendo, lo otro va a llegar, pero hoy estar al lado de leyendas como Calimán, como Marín, como Nachito Flores, señor Pulido, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro me estoy olvidando de muchos nombres del profe Quintano. A mí me emociona. Jugamos mal 45 minutos. Nosotros diseñamos un plan de partido para llevarlo a cabo, pero cuando cometemos errores, lo pagamos caro. Ha sido así durante el torneo. Y nada, qué lectura. Hay que pensar, tratar de ajustar nuevamente. Cuando uno piensa que vamos creciendo, hay que volver a empezar nuevamente, porque de visita estamos dejando mucho que desear. Creo que la primera media hora o 40 minutos lo habíamos hecho en varios partidos, pero lo que no habíamos hecho era mantener el juego que queríamos en los 90 y creo que hoy sucedió. Creo que lo más importante para nosotros en este momento es mantener la mesura, seguir hablando adentro de la cancha, no fuera de la cancha, no dejar volar el pensamiento de lo que se puede alcanzar, sino ir en concreto partido a partido. Nosotros creemos en nuestro fútbol, creemos en lo que somos a nivel grupal. También sabemos que tenemos jugadores que de lo individual nos pueden aportar muchísimas soluciones en pasaje de los partidos. Te deja el sabor a derrota, pero si te digo que emocionalmente también lo podíamos haber perdido el partido. Hoy un partido muy loco, como decía Nacho recién, son esas cosas que pasan muy de vez en cuando, pero pasan y creo que lo permitimos nosotros. Ahí está el error. Pero quiero ser bien honesto porque me gusta hacerlo. Llevo 45 años en el fútbol y lo que siento y lo que sentimos es una persecución del VAR y del desarbitraje en contra nuestro. Tanto en este campeonato como en el anterior no hemos, no ha fallado ni el árbitro ni el VAR en jugadas dudosas, ninguna a favor no hay. Entonces, cuando hay jugadas muy claras y cuando son en nuestra área se pitan a favor del rival, cuando son en el área contraria se pitan en contra no hay. Pues sí, mira, yo creo que realmente y no te lo voy a negar, nos ha costado mucho, nos costó demasiado la ranca hoy, vamos poco a poco sumando puntos. Creo que el nivel futbolístico de cada uno va subiendo también, tanto en el aspecto físico, que era, lo hicimos pretemporal, que no es pretexto tampoco, pero voy, bueno, acumulando a Ferro en otra posición diferente que sé que la conocía, que sé que la puede desarrollar bien y hoy bueno, termina una gran jugada con un golazo que nos permite llevarnos los tres puntos. Pero siento que el equipo, espero y con estas dos semanas, aunque no voy a tener el equipo completo, volver a afinar muchos, muchos detalles, muchos detalles tanto defensivos como ofensivos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!